Gracias, así es. Cada año en Alto Mayor se celebran los Juegos Semana Santa 2019. En esta ocasión dedicado a Nudis Arias en Bolívar y a Héctor el Viquingo Monegro en Baloncesto. Cabe resaltar que cada año este evento atrae a cientos de personas que vienen a disfrutar de lo que es el juego. También de las aguas y del rico panorama que ofrece este pueblo. Bueno, la calidad del evento es indiscutible. Es el evento más importante en época de Semana Santa que se desarrolla. No solamente aquí en la República Dominicana, sino en todo el Caribe. Disfrutamos mucho aquí en Alto Mayor y conocemos a Alto Mayor porque a veces nosotros no conocemos nuestro país. Este juego hace una bendición para la provincia de Alto Mayor y el Seibo ya que este lugar se encuentra enclavado en la provincia de El Seibo. Pero la gente hace vida a asociar en Alto Mayor. En este momento es todo lo que tenemos. Regresamos con ustedes a los estudios.